¿Sí es para todos? O sea, ¿sí crees o crees que sí hay un tipo de persona que nada te digas, hermano, hermana, yo sé que te gusta mucho, pero yo creo que a lo mejor y no es lo tuyo, o creo que te falta esto y podría seguir, pero no creo que lo tengas, o cualquier persona puede estudiar física en la Facultad de Ciencias? Pues cualquiera podría estudiarlo, pero necesitas mucho tiempo, entonces si justo necesitas trabajar o transportarte de muy lejos, eso te consume tiempo, entonces es menos tiempo que tienes para dedicar a la carrera, entonces justo necesitas como tener esa libertad de tiempo para poder enfocarte en la carrera, porque es muy demandante, necesitas estar leyendo, resolviendo problemas, tomando clases, entonces sí, necesitas mucho tiempo, entonces podría decir que necesitas tener una estabilidad económica un poco buena, por decirlo. Lo suficiente como para que no estés preocupado. Ajá, y este, y lo mejor si pudieras un tiempo de transporte corto, porque es descansado andarte moviendo dos horas o cuatro horas diarias, entonces sí. ¿Cuánto te haces tú? Como dos y media, ¿no? Este, como tres, yo creo, tres horas, bueno, tres horas en el día, como más o menos una hora cuarenta de ida, y una hora cuarenta de regreso o dos, dependiendo de la hora que salga, pero sí, como tres horas, tres horas se cachan al día, entonces sí, es un poco de tiempo, ¿no? Sí. Entonces sí, sí necesitas, sí te ayuda demasiado tener más tiempo. Ok. O sea, por ejemplo, alguien que se hace unas dos horas y media de ida y dos horas y media de vuelta, que llega a pasar, ¿no? Sí. Sí, sí dirías que como que le va a pesar más porque su tiempo de traslado, pues es mayor, y pues al tener que leer o al tener que estar resolviendo ecuaciones o lo que sea que estén resolviendo, pues no puedes estar como en el camión con el ruidero de la gente. Sí. O en el metro o en cosas así, ¿no? Sí. Es complicado que puedas estar haciéndolo mientras no te afecte como que lo de alrededor, ¿no? Sí, justo, pues en el metro, ¿no? Te toca a la hora pica, ni siquiera te puedes ir sentado, ¿no? O sea, tienes que ir parado así. Así, con posos arriba porque ahí empiezan a enfocar. Sí, entonces... Y con una mano en el bolso porque luego la gente es mañosa. Exactamente. Entonces, sí, o sea, he tenido compañeros que vienen desde Nesa, desde Catepec, desde Chalco. Entonces, sí, o sea, es un tiempo de traslado muy largo. Muy largo, sí. Entonces, sí. Sí te reduce un poco como ese tiempo de estudio. ¿Qué más? Aparte de la distancia, nada más. La distancia y justo que no tengas como esa preocupación económica. Bueno... Ah, bueno, sí, de un trabajo aparte, ¿no? Un trabajo, sí. Y... Pues no sé, bueno, justo... Mucha disciplina. ¿Ok? Mucha disciplina porque las matemáticas son muy tardadas. Tardadas y la física también. Entonces... Se toman su tiempo. Te tienes que tomar tu tiempo y aprender que la frustración va a ser constante. Ok, sí, no, nunca termina. Nunca termina, pero sí, justo tienes como que aprender a este... Es más que hay que aprender a mantener tus emociones y saber que... Que es un momento de estrés, pero que va a pasar. Exactamente. O que no pasa. Hasta que acabe el semestre. Sí, porque es un constante examen cada tres semanas y tareas semanales. Entonces sí es... Es trabajo constante, trabajo constante, trabajo constante. Entonces sí es... ¿Sí llegas, digamos, al final del semestre ya como un poquito quemado? Sí. ¿Sí ocupo unas vacaciones? Sí. Ok. Sí. Entonces sí es... Incluso hay gente que se mete materias en intersemestral. Ajá. Esa es gente que no se quiere. Con todo el respeto. O sea, te está dando el tiempo de descansar y ahí vas a meter materias. ¿Entiendes? Exactamente. O sea, ¿por qué? ¿Quién te hizo tanto daño, maldita sea? Amigo, amiga, quiérete. Pues porque, o sea, mucha gente que viene, pues sí me platica que es que sí terminó agotado, la neta. Y luego hay gente que, pues también, pero aún así se fleta el interno. Sí. ¿Lo has intentado o no? No, yo no. No. Justo sí, yo sí me tomo mis vacaciones. A mí sí me gusta. Yo voy a descansar. Yo doy lo que tengo que dar en la escuela y ya mis vacaciones. Sí. Y luego ya otra vez bien, bien tranquila para regresar para un nuevo semestre.